Continuamos con los tejidos conectivos y en este caso vamos a analizar la estructura y la composición del tejido cartilaginoso. Este tejido sirve de soporte y de revestimiento a las articulaciones y se caracteriza porque presenta mucha sustancia intercelular que no tiene una forma concreta, por eso decimos que es amorfa, sustancias que son sólidas y que tienen la característica de ser elásticas y tenaces. Este tejido no presenta ni vasos sanguíneos ni nervios y las células propias de él se denominan chondrocitos. Que se distribuyen en un número variable en huecos que se forman en medio de la sustancia intercelular denominados lagunas. Dependiendo del tipo de fibras y de sustancias intercelulares que presente, distinguimos tres tipos de tejido cartilaginoso. Tenemos en primer lugar el cartílago hialino que se caracteriza porque presenta muchas fibras de colágeno y poca cantidad de células, es el que forma el tabique nasal. Luego tenemos el cartílago elástico que se caracteriza porque las fibras que presenta tienen una gran elasticidad y forma por ejemplo el cartílago de la oreja. Y tenemos el cartílago fibroso que forma por ejemplo los discos intervertebrales y que se caracteriza porque las células se colocan en hileras en medio de una matriz colágena. Aquí tenemos imágenes de los tres tipos de tejidos. En primer lugar, arriba a la izquierda, tenemos el cartílago hialino en el que podemos distinguir el pericondrio que es un tejido conjuntivo denso que se asocia siempre al cartílago. Y los condroblastos, que son las células precursoras, son células indiferenciadas, que van a dar lugar a los condrocitos cuando se diferencian. Estos condrocitos que se localizan en el interior de esas lagunas que mencionábamos antes, que se encuentran en la matriz colágena que forma el resto del tejido. La imagen inferior izquierda muestra un tejido cartilaginoso elástico y la imagen de la derecha muestra el cartílago fibroso, que como decíamos antes, muestra unas fibras de colágeno en medio de las cuales se alinea en los condrocitos. Otro tipo de tejido es el tejido adiposo, que es muy similar al tejido conjuntivo laxo, pero en este caso las células que lo constituyen se denominan adipocitos. Estos adipocitos tienen una especialización celular que consiste en que almacenan grasas en forma de gotas. Y dependiendo del tamaño de las gotas que almacenen, distinguimos dos tipos de tejidos. Por un lado el tejido adiposo pardo, en el cual las gotas de grasa son pequeñas, y por otro lado el tejido adiposo blanco, en el cual la grasa se almacena en forma de una única gota. El tejido adiposo pardo, como dice la diapositiva, es abundante en maíz de los hibernantes, y en nuestra especie se localiza en embriones, en los bebés de pocos meses, en ancianos y en gente enferma. Mientras que el tejido adiposo blanco forma lo que se llama el panículo adiposo, que en los niños es continuo y en los adultos está localizado. En la imagen de arriba vemos los dos tejidos para poder comparar la diferencia entre uno y otro. En la parte superior derecha tenemos el tejido adiposo pardo, en el que se ve que las gotas de grasa forman pequeñas gotas repartidas por todo el citoplasma celular. Mientras que en el tejido adiposo blanco, que es este de aquí, este de aquí abajo, tenemos una única gota de grasa que ocupa todo el volumen celular. La especialización de este tipo de tejido, del blanco, hace que se pierdan todos los órganos celulares y que se conviertan en una bolsa de membrana englobando esta gota de grasa única. A continuación tenemos el tejido óseo, que se caracteriza porque es muy resistente, ya que su sustancia intercelular es una matriz ósea, que se calcifica por el depósito de sales de calcio, básicamente fosfatos, lo que hace que sea un tejido que sea muy resistente al peso y que soporte sin romperse el peso del cuerpo. Es exclusivo de los vertebrados, evidentemente. Hay tres tipos de células distintas en el tejido óseo. Tenemos por un lado los osteoblastos, estos de aquí, que son los que se encargan de fabricar la parte orgánica en la matriz ósea del hueso. Y se encargan también del mantenimiento, del crecimiento y de la reparación del hueso. Cuando se diferencian, dan lugar a los osteocitos, que son células que no se dividen y que se encargan de segregar y reabsorber la matriz ósea, que es una sustancia extracelular que segregan ellas mismas. Se localizan en las lagunas de las osteonas, que como veremos después son las unidades que forman uno de los tipos de tejido óseo. Y se comunican entre sí a través de los denominados canales de Havers, que también forman parte del osteo. Y finalmente tenemos los osteoclastos, que son células multinucleadas móviles, que se encargan de degradar, de reabsorber y de remodelar el hueso. Como decíamos, no solo tenemos células, sino que tenemos también una matriz, que tiene una parte mineral de fosfato y también de carbonato de calcio, y una parte orgánica, que está formada por fibras colágenas. Distinguimos dos tipos de tejido óseo. Tenemos el tejido compacto, que es un tejido denso, duro y que no tiene cavidades, y que se localiza en la diáfisis, es decir, en las partes largas de los huesos largos, como por ejemplo el fémur, la parte central del fémur. Y tenemos también el tejido esponjoso, que presenta numerosas cavidades que están rellenas de médula ósea. Esta médula ósea puede ser de dos tipos. Puede ser roja y se encarga de fabricar células sanguíneas, o puede ser médula ósea amarilla y se encarga de fabricar tejido adiposo. Este tejido óseo, esponjoso, se localiza en la epífisis, que es el extremo de los huesos largos, y también se localiza en el centro de los huesos cortos y planos. En el caso del tejido óseo compacto, las subunidades que lo forman se denominan osteonas o sistemas de Havers. Una osteona, a su vez, está formada por varias partes. Un conducto central, que se llama canal de Havers, por dentro del cual discurren los vasos sanguíneos y los nervios. Una sustancia intercelular, que deja una serie de lagunas. Y los osteocitos, que son las células que rellenan estas lagunas. La comunicación entre los distintos canales de Havers se produce mediante, y con la médula también, se produce mediante los denominados conductos de Folkman. Aquí tenemos tres imágenes distintas, pero de la misma estructura. Las tres son de osteonas. La diferencia de colores se debe a que las tinciones que se utilizan son diferentes. La más típica es esta de aquí abajo, que utiliza una tinción que se denomina impregnación argéntica, porque utiliza sales de plata. En cualquier caso, lo que se puede observar es que hay una zona central, que es lo que se denomina el canal de Havers, dentro del cual están los vasos sanguíneos y los nervios que no se observan. Pero el vaso sanguíneo sí, porque es esto de aquí. Y se sabe porque lo que estamos viendo aquí son los glúbulos rojos que discurren por el interior del vaso sanguíneo. Y alrededor de este canal de Havers se localizan las laminillas concéntricas y las lagunas, como esta de aquí, dentro de la cual se localizan los osteocitos, que son las células propias del tejido. Ahí vemos las lagunas. Ahí vemos las laminillas concéntricas. Y pasamos al tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es un tejido un poco particular, porque las sustancias intercelulares que lo forman son líquidas. Es lo que se denomina el plasma. Y la otra parte del tejido son las células sanguíneas. El plasma está formado por agua, por proteínas de muchos tipos, por sales y por gran cantidad de sustancias químicas disueltas en el agua. Y las células sanguíneas pueden ser de tres tipos básicos. Los glúbulos rojos, que se forman en la médula osa roja. Los glúbulos blancos, que tienen función inmunitaria. Y las plaquetas, que son fragmentos sin núcleo de células desprendidas de la médula ósea. Y que se encargan de la coagulación sanguínea. O participan en la coagulación sanguínea. Los glúbulos blancos, a su vez, pueden ser de varios tipos. Se denominan granulocitos. Aquellos que tienen unos gránulos en el interior del citoplasma. Y que, dependiendo de su afinidad por distintos tipos de pigmentos, de colorantes, se llaman neutrófilos, cuando tienen afinidad por colorantes neutros. Eosinófilos, cuando tienen afinidad por colorantes de carácter ácido. O vasófilos, cuando tienen afinidad por colorantes de carácter básico. Y después tenemos los linfocitos y los monocitos, que no presentan esos gránulos que mencionábamos antes en el citoplasma. Aquí vemos una imagen de un frotis sanguíneo, con cómo se pueden distinguir los distintos componentes celulares de la sangre. Realmente lo más fácil es distinguir los glúbulos rojos, que son todos estos de aquí, de los glúbulos blancos, que serían todos los demás. Los glúbulos rojos de mamíferos tienen forma de disco bicóncavo. La forma geométrica real se denomina toro. Y en el caso de los mamíferos son células sin núcleo. En el proceso de especialización celular pierden esta parte de la célula, esta estructura. Mientras que, por ejemplo, en el caso de las aves, los glúbulos rojos mantienen el núcleo.